Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para de alguna manera dejar mi huella Yo simplemente vivo Yo vivo para de alguna manera dejar mi huella Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué si huir, pa' qué si hacías la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, la, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? Voy a reír, voy a bailar Li, 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 la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Li, 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 la, 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 la ¡Mi gente! ¡Oh, oh, oh, oh! Voy a reír, voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante No mires pa' atrás La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, 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 la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Hay una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuidó y con toda la alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno dejaba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ataca Sergio! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va el alma En mi alma hasta el beso que pudo ser Oh, ¿ahora quién? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasaran las horas con calma? Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Se le acabará la voz llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿A quién será el que te besará? Y mil caricias te brindará ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¡Ay dime quién te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos si faltan? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Sufro, te añoro Ay, niña linda, por ti yo lloro, mamá Ay, lloro, mamá Estoy solo, mamá Me estoy muriendo, mamá Sergio ¡Wow! ¡Chichín! ¿Ahora quién? Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa Aterra y hasta la mano En un beso, en un beso va el alma Y en mi alma está el beso que pudo ser Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta Apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando haga tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar Pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Anda, bebé, dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal a ti Que ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla a todas las que me suelta De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta las que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Rampa trampita, está descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Discúlpame de tus dolores El papel de víctima siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad lo ahorcan Felicidades de ganar tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 obtubres Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta O que no de corazón de qué Sé que no te vi Tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta Ahora puedo reconocer Que tu único defecto fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí venir a la gente que ya te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no quiere decir Ataca Yankee Que que Fuego Uy Yankee Iremoy Canta para historia De aquí pa'l mundo come on Ataca Sergio Chate del medio están pasando los king, king, king Venza el anillo, el pink y ring Barrio obrero city, pasan las nenas pretty Nos dicen los clementes porque tenemos swing Gracias por ver el video 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 Ay, cómo te quiero Ay, cómo te adoro Ay, Lolita linda Tú eres mi tesoro Hoy me levanté Pensándote más que ayer Esta cabrón que ha pasado el tiempo Y yo sigo donde me dejaste Tú pudiste hacer la vida en otro lugar Y yo no encuentro quien ocupe tu lugar Que me herde recordarte No hay una fórmula para odiar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Borras que sume y multiplicaré la menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar Ah, te voy a esperar Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Ya que cogiste alas Sé que lo que digo a ti no te respalas Puede que lo quieras pero a mí me amas Y aquí guardo tu lugar Y mantén mi monumento por salirme a me llamas Piénsalo Los besos y los abrazos allá en Nueva York En pleno invierno pero hoy yo te daba calor Te digo que yo Llévate todo en tu corazón Fácil Rápido conseguiste un reemplazo Y de repente buscate un payaso Ya sabes cómo estoy Dándome dónde encontrarme por acá yo No hay una fórmula para odiar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva eso Por más que sume y multiplique me da menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Aquí te voy a esperar Señorita, señora Mire que está pasando las horas De seguro esta noche se enamora A mí mole perro, gasto mis ahorros Llamo pa' que le cante la oda Por si quieres regresar ¡Ay, hombre! Te voy a esperar Ya ven y ven, mamita Ya ven y ven Por si quieres regresar ¡Ay, te voy a esperar! No hay una fórmula No hay una fórmula pa' olvidar tus besos No hay una fórmula, mamá No hay una fórmula pa' olvidar tus besos Ya que te fuiste tú No te vayas lejos No hay una fórmula pa' olvidar tus besos Ya que te fuiste tú No te vayas lejos Coroja y Juancho No hay una fórmula Cuando hay una fórmula Todo lo veas lejos No hay una fórmula pa' olvidar tus besos Ya, ya, ya Todo lo veas ¡Iva! Gracias. 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 Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo. Yo voy a vivir mi vida, la, la, la... Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sinfrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivir la ley Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a reír, voy a reír, vivir mi vida Voy a reír, voy a reír, voy a reír, vivir mi vida Voy a reír, voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 mi gente Ooo, va Va, 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 va Va, 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 va ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre palante No mires pa' atrás ¡Ese! ¡Mi gente! ¡La vida es una! Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Hay una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuidó y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno dejaba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Le fui brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de todos Para que nunca se vaya Ay cuando la vi me enamoré Y me la llevé, me la llevé ¡Ja, María! ¡Puerto Rico! ¡Ataca Sergio! ¡Uy! ¡Esto sigue! Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿A quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le dejaras tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasaran las horas con calma? ¿Y luego en el silencio? ¿Deseará tu cuerpo? ¿Se detendrá el tiempo sobre su cara? ¿Pasarán mil horas en la ventana? ¿Se le acabará la voz llamándote? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿A quién será el que te besará? Y mil caricias te brindará ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ay, dime quién te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos y fantasmas ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Te sufro, te añoro Ay, niña linda por ti Yo lloro, mamá Ay, lloro, mamá Estoy solo, mamá Me estoy muriendo, mamá ¡Sergio! 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 ¿Ahora quién? Si no soy yo Toda la alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Pa' eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Anda baby dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla todas las canes sueltas De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta la que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Rampa trampita hasta descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúpame de tus dolores El papel de victimada siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad lo ahorcan Felicidades de ganar tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 oscuras Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta O que no de corazón de que Sé que no te vi tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta Era por reconocer que tu único defecto fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí venile a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue en tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero no Salte del medio, están pasando los king, king, king Pensa el anillo, el pinky ring, ring, ring Barrio Brero City, bata la nena pretty No dice lo clemente, porque tenemos swing Oh, I just wanted you to comfort me When I called you late last night, you see I was falling into love, yes, I was crashing into love Oh, of all the words you sang to me About life, the truth, and being free, yeah You sang to me, oh, how you sang to me Girl, I live for how you make me feel So I question all this being real Cause I'm not afraid to love For the first time, I'm not afraid to love Oh, this day seems made for you and me And you showed me what life needs to be Yeah, you sang to me, oh, you sang to me All the while you were in front of me I never realized, I just can't believe I didn't see it in your eyes I didn't see it, I can't believe it Oh, but I feel it when you sing to me How I long to hear you sing beneath the clear blue skies And I promise you this time, I'll see it in your eyes I didn't see it, I can't believe it Oh, but I feel it when you sing to me Just to think you live inside of me I had no idea how this could be Now I'm crazy for your love Can't believe I'm crazy for your love The words you said, you sang to me And you showed me where I wanna be You sang to me Oh, you sang to me All the while you were in front of me All the while you were in front of me I never realized, I just can't believe I didn't see it in your eyes I didn't see it I can't believe it Oh, but I feel it When you sing to me How I long to hear you sing beneath the clear blue skies And I promise you this time, I'll see it in your eyes I didn't see it I can't believe it Oh, but I feel it When you sing to me All the while you were in front of me I never realized, I just can't believe I didn't see it in your eyes I didn't see it I can't believe it Oh, but I feel it When you sing to me How I long to hear you sing beneath the clear blue skies And I promise you this time, I'll see it in your eyes I didn't see it I can't believe it Oh, but I feel it I feel it I can't believe 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 it Ay, yo lloré, yo lloré Te quiero así, deliciosa e incospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteran las ganas Te quiero así, suendoza y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende el llama Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, eh, oh, me endulza, me encanta Eh, 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 oh, bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, 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 oh, me vence, enamorá Eh, 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 oh, bien Mira que me hace bien Y que me hace bien Te quiero así, tan precisa, equivocada Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque caes, me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se enciende en la alma Ay, tu amor me hace bien Tu amor me desarrolla Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Ay, 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 ay Ay, como te quiero Ay, como te quiero Ay, lolita, linda Tú eres mi tesoro Que me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias. 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 Gracias.